Muy bien, nos encontramos dialogando con el concejal José Caro del PAIS, quien tiene en su oficina un afiche pidiendo por una nueva audiencia pública y complementaria sobre la central hidroeléctrica. Concejal, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, buen día a toda la audiencia. ¿Qué opinión le merece la central hidroeléctrica que se instalaría, si todo así lo indica, allí en el río escondido? Bueno, yo en realidad estoy de acuerdo con la generación de energía hidráulica. En todo el Bolsón, de hecho, nosotros somos un pueblo de montaña, donde realmente acá tenemos varios lugares para la generación de energía hidráulica. Sí, no estoy muy de acuerdo con la forma en que se ha llevado esto adelante, con lo que se le ha manifestado a la comunidad, que muchas cosas no son ciertas, comenzando por decir que esta turbina solucionaría el problema eléctrico del Bolsón. Bueno, nosotros sabemos fehacientemente que la generación de esta turbina indefectiblemente tiene que ir al sistema conectado de energía. Pero nosotros desde Noticias del Bolsón lo hablamos con Nicolás Van Dismar y en todo momento explicó que esto va a la barra energética nacional. Correcto. La energía no viene al Bolsón, eso lo explicó la gente del lado escondido. Bueno, pero sin embargo... Lo que pasa es que en el medio ha habido interlocutores que utilizaron esto para dar otro mensaje. Claro, o sea, dentro del cuestionamiento y del aval de las firmas que se buscaron en su momento, de las cuales al segundo día que se estaban recolectando firmas, dijeron que tenían 5.000 firmas, cosa que yo nunca las vi, ni las vio nadie, yo descreo de eso, para mí no es cierto de que han tenido 5.000 firmas. Y dentro de lo que le decían a la gente para que firmase y avalase esto, era que esto iba a solucionar el problema eléctrico de energía del Bolsón, cosa que no es cierto. O sea, Bolsón va a solucionar su problema energético el día que se conecte al interconectado. El día que Bolsón se conecte al interconectado, va a tener solucionado realmente su problema de energía, ¿no? Le propongo, vamos a analizar punto por punto, porque parte del afiche, algunas cuestiones, un cuestionamiento que se hace el afiche. Uno dice, ¿cuál es el verdadero impacto ambiental de todo el proyecto? ¿Qué opinión le merece ese punto? Bueno, yo de lo que vi que ya está construido, o sin dudablemente está muy bien hecho, para mí, a mi entender, de lo poco que uno puede entender, no hay prácticamente impacto ambiental. Así que creo que eso no es una problemática. Otro de los puntos, ¿es necesaria esta obra? Bueno, toda generación de energía eléctrica es buena y es necesaria para nuestro país, sabiendo que sabemos que tenemos problemas de energía incluso en este año, o sea, en los momentos picos hay empresas que no reciben energía por la falta justamente de energía. Entonces, todo lo que sea generación de energía, y más de este tipo que es una generación de energía limpia, es buena y necesaria para el país. De eso yo no tengo duda. Otro de los puntos, ¿hay otras alternativas energéticas para la región? No, yo creo que no. Mejor que este tipo de energía, creo que no la hay en la región. Yo creo que esto es bueno. Lo que, en mi criterio, es que realmente esta energía se genera a través de un recurso natural que es de nuestra comunidad, es de nuestra provincia, es de nuestra nación. Ese viene a otro de los puntos. ¿Cuál es el rol del Estado en la provincia en todo esto? ¿Y si es justificable enajenar un bien de esta característica durante 50 años? Exactamente. O sea, yo creo que el Estado es un socio necesario de este emprendimiento. O sea, que el Estado, que es el que aporta el recurso, sin el recurso no se podría hacer esta empresa. El privado aporta la obra, aporta la tecnología para generar esta energía. Pero el Estado tiene que ser socio de este emprendimiento. O sea, y cuando hablo de que el Estado debe ser socio, digo que toda la comunidad del Bolsón y toda la población que es la que tiene el recurso, debe ser socio de este emprendimiento. Yo creo que esto es un punto clave. No se pone el entendimiento usted concretamente, pero sí modificaría en algún punto el proyecto para que el Estado municipal sea partícipe del usufructo del proyecto. Exactamente. Yo creo que el municipio del Bolsón debe ser parte de esta obra, o sea, de esta empresa. Tiene que tener una parte, porque de hecho es el que aporta el recurso. Sin el recurso es imposible que esta obra se hiciese. Y el recurso es de nosotros, es de toda la población del Bolsón. Entonces yo creo que es un socio necesario. Esto para mí hay que plantearlo desde ese punto. No me opongo a la obra, yo creo que estas obras son buenas para toda la comunidad. Pero las retribuciones que da esta obra tienen que ser compartidas entre el privado y el Estado, que es el poseedor del recurso. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes.